hey tap to tech bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión como no le traigo una guía donde le voy a mostrar sobre todo para aquella persona que son principiantes que no tienen la más mínima idea de cómo realizar una presentación en power point hoy le quiero mostrar pues cómo lo pueden hacer bastante fácil rápido y de la manera más simple posible no pero también te pido acá amablemente antes de continuar con esta guía no que si es la primera vez que te pasa por el canal de cómo no suscribirte darle me gusta comentar y activar esta campanita para que no te pierdas ningún tipo de contenido que traiga a este canal pues bien una vez dicho esto vamos con la intro y comenzamos con el vídeo pues bien señores primero que nada lo que tenemos que hacer es obviamente ya tener instalado nuestro power point y como no también activado si no tienen instalado su power point es decir microsoft office 365 en general o no lo tienen activado y quieren instalarlo o activarlo por aquí arriba y por aquí debajo ya le dejo una guía que también la pueden encontrar en el canal sobre cómo descargar y activar microsoft office 365 ya una vez cumplen con todo esto que está instalado y demás simplemente no vamos a abrir vamos a abrir y vamos a abrir power point le vamos a dar en abrir power point no vamos a esperar a que la aplicación se cargue y abra todo ya una vez estamos en la pantalla principal de power point tenemos diferentes opciones una de ellas es que si hemos descargado alguna plantilla o algo la podemos abrir directamente o también podemos encontrar varias plantillas o tema que ya vienen por defecto en la página principal de power point por ejemplo podemos elegir esta no y le vamos a dar en crear como ustedes pueden ver el peso es de 600 kilobytes nada exagerado pero le vamos a dar acá entonces ya una vez entonces se nos descarga podemos pasar a editar en nuestra plantilla y como les digo no tiene nada de perdedera de tiempo simplemente nos toca pues empezar a realizar y agregar nuestro contenido el texto las imágenes y puedes editar aquí como ustedes pueden ver estamos en la pantalla principal en esta ocasión aquí tenemos este tema en dado caso que el tema sea o sea aquí vamos vamos a colocar el tema que ustedes necesiten por ejemplo en este caso sería la palabra ese sería el tema no aquí el autor o el que va a presentar el tema verdad que sí o mejor le ponemos a lo ponemos así no pero qué pasa si este tema lo vamos a presentar para alguna institución o algo pues podemos pasar y buscar el logo de dicha institución y se lo podemos colocar sin ningún tipo de problema no aquí ustedes agarran colocan el nombre de su institución le vamos a dar en copiar por ejemplo y le vamos a dar en pegar le vamos a dar en pegar con mi imagen aquí ya ustedes ven que les va a dar diferentes opciones de cómo lo pueden colocar y demás lo pueden ya ahí elegir una de esas o hacerlo a su gusto lo podemos mover sobre todo en la parte superior pueden colocar tanto el logo de la institución como poner pues algún diseño y que otra cosa por acá tenemos el borde de la imagen que ustedes le pueden agregar por ejemplo color negro y así sucesivamente entonces no se le puso ahí lo tenemos como ustedes pueden ver ya eso sería en cuanto a la presentación pues si es de alguna institución el logo el nombre de la institución el tema que vamos a estar presentando y por quién va a estar presentado ya luego de esto tenemos para agregar nuestro contenido la agenda por ejemplo el primer tema que vamos a tratar si es la definición la introducción en cualquier otra clasificación o algunos temas o subtema en específico que vamos a tratar lo podemos colocar por aquí que luego lo vamos a ir desarrollando más adelante también tenemos como ustedes pueden ver acá ciertas imágenes que podemos agregar por ejemplo si en dado caso queremos agregar una imagen pues nos vamos acá directamente y podemos colocar cualquiera de estas imágenes le vamos a dar en copiar un ejemplo fácil no esta imagen y le podemos dar en pegar ahí como ustedes pueden ver se ha pegado la imagen y ahí ustedes le dan el diseño que ustedes gusten como pueden ver por acá nos ofrece diferentes este es formato para configurar esta imagen cierto entonces ya tenemos por ejemplo esa imagen la hemos colocado así pero qué pasa si no la queremos colocar así pegarla directamente pues simplemente le podemos dar doble clic y nos va a permitir insertar la imagen directamente o desde donde la tenemos descargada que en este caso yo he colocado una por acá para ponerla como ejemplo le damos acá y como ustedes pueden ver aquí se mantiene el formato y miren qué tal está esta imagen es un gif por lo que tiene movimiento como ustedes pueden ver entonces ahí lo tenemos miren qué tal y cómo funciona todo la imagen se ve perfecto a mí me ha encantado entonces esas serían las pequeñas cositas pero tan parte de eso si queremos ingresar figuras porque necesitamos vamos a borrar esto por ejemplo esto lo vamos a borrar y esta imagen de aquí abajo a ver no espérate ya entonces ahora si queremos insertar una tabla por ejemplo aquí tenemos si la queremos de dos filas y así y así sucesivamente y ahí ustedes le eligen cómo ustedes quieren insertar su tabla aparte de eso diferentes colores y opciones que tenemos como ustedes pueden ver miren ahí ya ustedes eligen pues el que más le guste o el que más se acomode entonces si le queremos dibujar otra pues simplemente agarramos tenemos nuestro lapicito por acá podemos dibujar espérate hacia dónde se fue y ahí podemos dibujar una tabla entonces sería así aparte de eso no solamente podemos insertar una tabla sino que si le vamos a insertar podemos ir por imágenes y le vamos a insertar desde nuestro dispositivo para insertar pues vídeo o cualquier otro tipo de sonido no se hace en este apartado si se hace acá pero debemos de irnos acá donde dice multimedia aquí vamos a ver si es un vídeo si un audio o una grabación de pantalla y ahí ustedes lo eligen obviamente también en su computador ya debe de contar con los drivers actualizado de audio para que éste se pueda reproducir si no el powerpoint se lo va a exigir también tenemos smart ads son muy utilizados y bastante útiles con formas que nos ayudan para poner cualquier documento o clasificación texto o algo que queramos resaltar por ejemplo o definir con cierta característica como sería un ejemplo de éste como ustedes pueden ver aquí podemos poner nuestro texto y entonces aparte de eso y como le estaba diciendo por acá podemos cambiar el color de nuestra figura aquí le podemos cambiar los bordes en 3D y ya ahí ustedes eligen hay una cuantos o mil diferentes formas que ustedes la pueden cambiar y probar pero aquí están la más usada le pueden cambiar el color y todo lo demás esto sería ya en cuanto a lo básico de cómo hacer una presentación en powerpoint como le dije también ustedes pueden descargar plantilla que ya vienen con muchas características puesta esto sería lo más básico que se haría en una presentación ya si necesitan alguna otra ayuda en otro apartado me lo pueden dejar de me lo pueden dejar saber no entonces ya por aquí estaríamos dejando pues esta guía simplemente era lo básico aparte de eso mencionar que por acá podemos cambiar el tamaño de la letra o la fuente el tamaño aumentar los colores de la letra si queremos sobresaltar si queremos poner todo en mayúscula o todo en minúscula en negrito por acá cursiva subrayar y así entre otra también tenemos la forma que podemos insertar diferentes formas u objetos y muchas otras opciones que podemos ir aprendiendo paso a paso entonces ya esta sería la forma más fácil luego si queremos guardar nuestra presentación le vamos a dar en guardar o guardar como y elegimos el lugar donde la vamos a guardar y todo listo pues entonces por aquí chicos estaríamos dejando esta guía espero que la verdad le haya gustado y le haya servido de ayuda y si fue así recuerden de dar su buen me gusta comentar aquí en los comentarios en el cajón de comentarios que le ha parecido esta presentación y pues nada no seguir apoyando el canal para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más también recuerda de que si no tiene instalado powerpoint o microsoft office 365 por aquí arriba y por aquí debajo te dejo pues un vídeo donde te muestro pues como lo puede hacer bastante fácil rápido y sencillo que de paso lo puede buscar en el canal pues bien chicos una vez dicho esto creo que sería todo hasta la próxima ¡Gracias!